A diario le abrimos las puertas a millones de sueños, a experiencias que se convierten en buenas historias, a personas que entendieron que el placer es tan importante como los negocios, el placer de disfrutar una comodidad excepcional, un servicio atento y personalizado, una ubicación extraordinaria y una tradición que no deja de sorprender. Somos la casa de los que valoran cada detalle, la oficina de las nuevas oportunidades y la inspiración de quienes buscan crear recuerdos memorables. Somos exclusividad, tradición y lujo y estamos orgullosos de acompañar a cada huésped a escribir historias únicas desde hace más de 30 años. Cada espacio de nuestro hotel quiere decirte bienvenido. Hotel Poblado Plaza